La de la gente Baila y la goza Y la canta La de la gente La goza ¿Ve qué es eso? ¡Ve! ¡Ve a la... ¡Ve a la... ¡Ve a la... Tony, dile a Adri que me pase en el fumo de seguridad, que me pase en el fumo de baño. Aguántalo. Ya se deje. Tony. Pásame eso en marrón, una pinza que hay ahí dentro de esa casa. Tony, pásame esa bolsita platea. Tony, pásame esa bolsita dorada. Tony, pásame las pinzas. Tanto pásate no pásate. Yo me pásame la bolsita. Ahora pásame que el discoHero es más. No, no, no. No, no, no. ¡Joder! ¿Dónde está el papel de albaño? El papel de albaño es el segundo cajón ¿Como que no? ¿Como que no? ¿Como que no? ¿Como que no? ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Dios! ¡Para lo que no sé! ¿En serio? ¿En serio? Queda un poco el patio de almacenamiento.